Hoy volví a nuestra casa Y la vida vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya basta Pensarte tanto de coca Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté con toda mi cosa Pa' que no poder, amor Nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero darse veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Lo más te importó Lo más te importó Lo más te importó No me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Ya perdí la fe Y pásale a extrañarte tanto Ya la vez no te quiero ver ni cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que la sacera paga y el que hermano ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás ganar de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estabas Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Ya en mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pareón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo Oh, 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 oh ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oh, oh, oh Entre nosotros dos Algo se rompió Oh, oh, oh No me hables de amor Oh, 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 oh Sin mi corazón Oh, oh, oh Jamás importó Oh, 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 oh No, oh, oh, oh ¿Qué pasó entre nosotros dos? Nena, por favor, no hables de amor Hoy volví a nuestra casa Y la vida vacía Por cada día que pasa, reclama fría Pero ya basta Pensarte tanto de coca Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí te entré con todas mis cosas Pa' que no joder Amor, nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? No me hables de amor No me hables de amor Si mi corazón Si mi corazón Lo más te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte, me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me haces de extrañarte tanto Ya la vez no te quiero, ven Y cuando me levanto No sé qué carajo Está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo Debí a hacerle caso al que dijo El que las hace en la espalda Y el que hermano tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incluida bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en mi mapa Quiero desvenenar que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no, no No, oh, oh ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón No, 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 no Hoy volví a nuestra casa Y la vida vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero yo aparto Pensarte tanto de coca Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí te entré con toda mi cosa Pa' que no poder Amor, nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo paredón Quiero darse veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón ¿Qué más te importó? Baby Que imponi lo que más te importó No, oh, oh, oh ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Lo más te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte, me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Y me sale a ensañarte tanto Y a la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debería hacerle caso al que dijo El que la sacera paga Y el que además ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Estás en mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en el mismo pareón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no, no ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Hoy volví a nuestra casa Y la vida vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya basta Pensarte tanto de coca Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí te entré Con todas mis cosas Pa' que no Poder Amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo Del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimar Mi chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón ¿Qué más te importó? ¿Qué más te importó? Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Lo más te importó No, 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 no Quisiera que salgas De mi cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale a extrañarte tanto Y a la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que la sacera paga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganas de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tuyo También te lloré No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!